A José Antonio Echoa la votación era para la presidencia nacional, no estatal. Yo creo que aquí hay una confusión tremenda de parte de ellos. Las elecciones son diferentes, por supuesto. Hay gente que en un momento dado apoya a Ernesto Cordero o apoyó a Ernesto Cordero, pero no necesariamente va a apoyar a José Antonio Echoa o a Nancy Vázquez o a José Luis López Ibañez. Igual que la gente que apoyó a Gustavo Madero no necesariamente va a apoyar a Juan Quiñones. Eso no lo podemos decidir. O sea, yo creo que hay una recomposición también de fuerzas. Y le puedo decir a José Antonio Echoa que tiene mala memoria porque en el año 2012 él apoyó a Josefina Vázquez Mota contra Ernesto Cordero y Juan Quiñones apoyó a Ernesto Cordero contra Josefina Vázquez Mota. Pues así es esto. Hay una recomposición, entonces no sabemos qué pueda pasar en dos meses. Esperemos la convocatoria respectiva. Primero vamos a saber quién en un momento dado se inscribe a participar también en este proceso estatal. Y lo número uno, no debemos descalificarnos. Yo creo que debemos de guardar con postura en el sentido de una participación sana. Yo veo, ahorita estoy leyendo las notas, y veo a Jorge Salom todo descalificando los procesos. Entonces, si el señor tuvo un proceso a favor de Ernesto Cordero en el estado de Durango, él no puede hablar de lo que pasó en Guanajuato, porque yo, que sepa, pues no estaba allá, o en Puebla, o no sé, en Veracruz, etc. No sabemos, entonces no podemos hablar de descalificar lo que hay.